¿De qué viaje quiere hablar, que yo no estaba escuchando? Cuando yo dormí, andando a volver a trabajar Ah, me recuerdo a la paz, usted que con su poesía Me dio el malo impedida, la muestra antes de llegar Y no me pudo parar, pues me debe todavía Martirena que uno pudo con el toro bellacón